¿Cómo se puede comer en casa y preparar nuestros alimentos? Debemos preferir comer en casa y preparar nuestros alimentos. Si así lo hacemos, debemos tener en cuenta cada proceso que se le aplica a los alimentos desde cortarlo hasta cocinarlo. Esto hace que ellos se vayan desnaturalizando y así empiezan a perder su valor nutricional. Debemos escoger técnicas de cocción que no deterioren tanto los alimentos, como blanquear, asar, saltear, sofreír. Todas cocciones cortas y de forma efectiva para conservar la mayor cantidad de nutrientes.